Hola chicas, hoy les traigo esta linda idea de unicornio enamorado como para San Valentín y lo hice aplicando un truco al estampar para personalizar el diseño y tener este resultado tan tierno. Como saben, todo febrero estamos celebrando el quinto aniversario del canal y estaremos teniendo sorteos. Esta semana en Instagram les anunciaré el primero y también les compartiré ideas de diseños para San Valentín que no estarán aquí en el canal porque son exclusivos de Instagram, así que les animo a seguirme por ahí para que no se pierdan de nada. Las invito también a suscribirse al canal y a estar atentas porque por aquí también tendremos un sorteo. Empezamos con el diseño y como no puede faltar, lo primero que debemos aplicar es una base para proteger nuestras sueñas naturales. Para este look estaré usando el tono elegancia de la línea efecto gel de boulet. Tengo una reseña detallada de estos esmaltes, no necesitan lámpara pero les dicen efecto gel porque dan mucho brillo y son de larga duración. Aplicamos dos capas y pasamos al diseño. Estaré usando los regalitos que recibí de la tienda online Beauty Big Bang. Tenemos este código de descuento que se los dejo por si se animan a comprar y también los links de cada producto estarán abajo en la descripción. Usaremos esta placa que tiene diseños de unicornio y son todos muy lindos. Es la placa XL081 y usaré también el stamper transparente que me gusta mucho. Este unicornio me gustó así que le pasamos primero esmalte negro para estampar, jalamos con la tarjeta y recogemos suavemente rotando el sello sobre la placa. El truco es usar cinta adhesiva o masking tape. Este diseño tenía como confeti alrededor pero yo quería solo el unicornio así que con cuidado fui despegando el confeti del sello hasta quedarme solo con el diseño que quería. Lo transferimos a la uña y listo. Luego hice lo mismo con esta otra imagen. Tenía corazones y nubes pero yo quería los corazoncitos. Repetimos los pasos, pasamos el esmalte, jalamos y recogemos con el stamper para luego usar la cinta adhesiva y sacar todo lo que no queremos estampar. En este caso los dibujitos están muy juntos, por eso para sacar este tipo de detalles una forma sencilla de hacerlo es usando un pincel delgado o un punzón y el esmalte negro se pegará a él. Y luego hice lo mismo para agregar un corazoncito más al lado del unicornio. Para agregar un toque mágico al look usé este esmalte que es bellísimo, se ha convertido en uno de mis favoritos. Es un topper, es decir de fórmula translúcida ligera que da un efecto unicornio y perlado muy bonito. Y con la base lila resalta mucho el destello. Aproveché para rellenar con el mismo esmalte los corazoncitos usando un pincel delgado. Este es también de la tienda, les dejaré el link en la descripción porque siempre es bueno tener varios pinceles de detalle. Para terminar usé este esmalte que no jala diseños para proteger las uñas estampadas. Para las demás usé un top coat normal y este es de sashimi. Pueden usar el que más les guste. Aplicamos una capa y listo. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó regálenme un like para ya saber si están interesadas en más vídeos de trucos de uñas. Me gustó mucho poder personalizar el diseño usando las imágenes de la placa pero con este sencillo tip de la cinta adhesiva. No se olviden de seguirme en Instagram para más vídeos de San Valentín. Nuevamente les agradezco su apoyo en todo este tiempo y gracias por compartir el canal con sus amigas. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto y que Dios las bendiga.